La pareja es más importante que tus padres. Esa es una pregunta que siempre es importante responder. Sino cuando usted decide casarse, cuando usted decide irse y formar una nueva familia, eso es lo más importante. O sea, no podemos jugar con estos criterios, ¿ok? Usted llegó, se enamoró, decidió casarse, decidió estar con una persona, eso se convierte en su familia. Eso se convierte en la persona más importante para su vida. Sus padres seguirán siendo sus padres, usted los seguirá amando y ellos a ustedes. Pero su familia, su familia nueva, es la que realmente ahora tiene importancia y tiene que tener la prioridad para usted. Es necesario que se entienda que el hecho de que mi pareja sea más importante en un momento determinado que mis padres, no significa que no amo a mis padres. No. Significa que yo escogí la vida que quiero vivir, que yo escogí la vida y la forma de vivir que escogí. Y eso implica una responsabilidad, una responsabilidad conmigo y una responsabilidad con el otro. Y esa responsabilidad está basada exclusivamente en el hecho de formar familia. Formamos una familia, desarrollamos una familia. Y ahora es eso lo que tenemos que vivir. Así que, ay, que mi mamá me dijo, ay, que mi papá me dijo, ay, que yo entiendo que como me educaron a mí, entonces tenemos que ser así. Eso ya no puede estar en una relación de pareja. La relación de pareja establece sus propias estructuras, su propia forma, sus propias maneras de vivir. Y eso muchas veces va ligado a criterios completamente diferentes a como usted se lo enseñaron de su casa. Pero esa es su familia ahora. Ese es su criterio ahora. Así que déjese de cuento, ¿sí? Si usted escogió su pareja, esa hora es su familia. Y es lo más importante para usted. Porque eso es lo que usted escogió.